...tendremos actividad como siempre con talento local, tendremos desde, bueno, por ejemplo Martín también andará por ahí, Manuel Abdalá, este, varios grupos mariachis, por ejemplo, ¿no? Y después vendrá, pues ya la parte, digamos, más fuerte, que viene siendo con animadores, como el año pasado, como todos los años, que nos ayudan ahí a darle ambiente al público, que vienen los hermanos Thatcher, viene Marisol, por ejemplo, viene esta chava Bernal, también fue el nombre del artista. Y después tendremos, como otro talento, a Jorge Falcón, que es una comedia muy sana, muy divertida, pero pues siempre muy sana. Después tendremos al grupo La Costumbre y, por último, bueno, vendrá ya el acto, obviamente, cívico del grito y ya después de eso vendrá el grupo Fuegos Artificiales, como los años, y que esperemos que estén todavía más impactantes que el año pasado. Y cerraremos con el grupo Intocable. Entonces, esos serán el talento que tendremos este año. Tendremos, le digo, fiesta desde las tres, tres y media de la tarde hasta la una, una y media aproximadamente, que pues yo creo que la gente deje ir a Intocable, ¿no? Entonces, eso es lo que tendremos. Esperemos, por supuesto, estamos coordinados en la cuestión de seguridad, en los sistemas operativos de seguridad. Con la cámara de Gerardo López para RCG Informo, Eduardo Sarabia.